Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿eh? Es el primer cinturón que ganó Alejandra Locomotora Oliveras, que ya está con nosotros, cuatro veces campeona mundial. Gracias por estar acá realmente. Bienvenida. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un lujo, nos estamos dando, hay que decir, ¿no? No hicimos ningún esfuerzo. La verdad que un llamadito, la otra vez en la conferencia de prensa, te lo había mencionado, me dijiste, después de la pelea me vas a tener ahí en el piso y así como lo prometiste, estás aquí con nosotros. Por supuesto, siempre cumplo mi promesa. Muy buena predisposición. Cuando la entrevistaste los otros días, te dijo algo que se terminó cumpliendo, que ahora lo vamos a ver en imagen. Sí, sí, en la conferencia de prensa justamente consultaba cuál era más o menos la estrategia o qué tenía pensado para subirse al ring y vencer a la Roca Flores. ¿Y sabés lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Le voy a arrancar la cabeza. Le voy a arrancar la cabeza. Simplemente. Y la verdad que siete rounds duró nomás. Para eso me preparo. Bueno, consultarte cómo es esta preparación para esta pelea. Bien, es una preparación de primer nivel, es una preparación donde no podés dejar nada al azar, no podés darte ni siquiera un gusto. Son de tres a cuatro meses de concentración, donde tenés que hacer una dieta extrema, donde tenés que hacer un entrenamiento terrible de ocho, nueve horas, a veces hasta diez horas en el gimnasio, todos los días. Imposible perder, porque yo me tomo mi trabajo y, bueno, mi pasión, que es el boxeo, porque es mi trabajo y mi pasión, me lo tomo con mucha responsabilidad. Superé mi propio récord, batí mi propio récord, porque siendo la única triple campeona del mundo, batí mi propio récord en conseguir otro cinturón. Exactamente. Así que, bueno, es una preparación muy, muy grande. Por eso hay muy pocas campeonas y por eso soy la única en todo el mundo. Porque realmente no hay ser humano o cuerpo que pueda aguantar semejante preparación. ¿Y cómo te preparás desde acá, digo, no? Desde la cabeza. Porque una cosa es el cuerpo, pero otra cosa es que ustedes tienen que estar muy preparados psicológicamente. Cuando a uno le dicen, te la tenés que creer, en el caso de un boxeador y leía hoy entrevistas tuyas, te la tenés que creer, tenés que decir como le dijiste a Diego, le voy a arrancar la cabeza, le voy a romper la cabeza, porque, bueno, cuando entras al ring tenés que dar absolutamente todo. Sí, por supuesto. Yo doy todo. Estoy dispuesta, siempre lo digo, que estoy dispuesta a dar la vida arriba del ring. La vida, si es necesario. Por eso es imposible que alguien me gane. Porque yo hasta mi vida doy cuando peleo. Y eso destacabas también en la conferencia de prensa, ¿no? Que para vos este era el deporte más hermoso del mundo. Y el más sacrificado. Y el más sacrificado, porque uno corre riesgo de vida ahí arriba del ring. Sí, sí, sí. Podés perder la vida, podés perder físicamente, podés perder todo. Mirá, justamente un compañero mío, la pelea de semifondo, Juan Ríos, sufrió una lesión muy grave, una hemorragia en la cabeza. Y, bueno, tuvieron que hacerle un drenaje. Imagínate, le tuvieron que abrir la cabeza y hacerle un drenaje. Ese chico estuvo grave a punto de morir. Sí, sí, sí. Por los golpes de la pelea. En el brasileño. Porque son golpes. Sí, porque son golpes. Uno no es como, yo siempre digo en el fútbol, vos le cansás, se la pasás al compañero y ya está. Y si pierden, bueno, la próxima seguimos. No, acá sí perdés. Primero que te arranca en la cabeza porque estás todo golpeado, lastimado. Y segundo que perdés todo. Porque si yo hubiese perdido el viernes, este cinturón se lo llevan a Colombia y no vuelve nunca más. Es la única oportunidad. Por eso digo que es el deporte más lindo y el más sacrificado y el más castigado también. Porque cuando vos perdés, después pasás a ganar dos pesos. ¿Entendés? Entonces, yo valoro mucho eso y me lo tomo muy a pecho y por eso digo que doy mi vida arriba del ring. Yo soy la mejor y a mí no me gana nadie. Alejandra, recién hablabas de este es mi trabajo pero también es mi pasión, decías, ¿no? ¿Cuándo nace la pasión por el boxeo? Y nace cuando Tyson estaba en su mejor momento. No, no, estaba en Córdoba. Yo nací en Jujuy, pero cuando tenía un año y medio de vida nos fuimos a Córdoba. Mi papá consiguió trabajo en Córdoba, entonces nos fuimos a un pueblito de Córdoba, al sur de Córdoba. Y yo veía por televisión a Tyson, Mike Tyson. Mike Tyson. Sí, que era un negro salvaje que de una sola piña los noqueaba y era un animal cuando le mordió la oreja a Hollister. Yo digo, mirá vos, yo lo entendí. Todos dicen que está re loco. No, no estaba loco. Porque el otro era sucio, lo abrazaba, no lo dejaba pelear, le daba codazo, cabezazo. Entonces Tyson dijo, ah, vos sos sucio. Bueno, yo estoy más sucio que vos. Pero admiraba a ese salvaje. Se ve que había una salvaje adentro mío, encerrada, enjaulada. Y bueno, me animé, me animé. Ya era grande, tenía 22 años. Y mirá lo que es la vida, ¿no? Adentro había una campeona, una supercampeona adentro mío. Probé, sentí una adrenalina impresionante en la primera pelea. Es impresionante, que sabés que la que se te viene adelante te quiere romper toda, te quiere reventar. Y bueno, esa adrenalina la siento solamente cuando peleo. Es algo mágico. Por eso sigo peleando y sigo para adelante. Y bueno, sigo ganando y sigo, y sigo. Alejandra, ¿por qué estuviste en Córdoba? ¿Por qué elegiste Santa Fe? Hace cuatro años que estás en Santa Fe, entrenando aquí en Tierra de Campeones, ¿no? Donde estuvo Monzón, donde tenemos al campeón César Vázquez, lo tenemos a Valdomir. Está el gran, o estaba el gran amistad de Bruza. Sí, sí. Bueno, yo en Córdoba, al dejar de ser campeona, cuando me robaron el título, que digo me lo robaron, porque cuando peleé con Acuña me lo robó. ¿2008? Sí, Córdoba me dejó de apoyar, el gobernador de Córdoba, de la Sota, que estaba en ese momento, me retiró el apoyo. Me estaba cagando de hambre, la verdad. No tenía apoyo, no tenía manera de vivir. Entonces yo conocí de casualidad a Milker Bruza, en Santa Fe, iba a pelear en Santa Fe. Yo, la rival falló y ahí justo estaba Bruza. La vida fue la que me lo puso en el camino, y a mí en su camino. Y ahí le pregunté si podía entrenar, le dije que no tenía dinero para comer o para pagarme un hotel. Y él me tomó como si yo fuera una hija. Primero me vio entrenando, vio que tenía condiciones. Y me dijo que íbamos a recuperar el título y que íbamos a ganar mucho dinero. Me alojó en su casa como una hija, me dio toda la confianza. Y cumplió mi sueño, ¿no? Gané con él mi segundo cinturón. Y él y yo cumplí su sueño de sacar su primer mujer campeona del mundo. Porque él tenía 14 campeones mundiales, hombres. Y yo fui la única y la última pelea de su vida. ¿Y en qué se diferencia, ahora que decís esto, de una mujer y un hombre arriba del ring en el entrenamiento? No sé, yo te miro y digo, la verdad que esto para una mina debe ser demasiado sacrificado. Por la condición física. Porque en tu caso sos mamá de dos chicos. En su momento te habrá costado muchísimo decir, bueno, tengo que pelear y estar arriba del ring. Y poner en juego tu vida, como recién decías. Pero atrás tuyo están los hijos, ¿eh? Y la mamá es la mamá. Le guste a quien no le guste, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Bueno, la única diferencia que hay entre el hombre y la mujer es, para mí, es la bolsa. Es lo que ganamos. Porque si yo fuera hombre, yo estaría súper millonaria. Pero súper millonaria. Porque en Argentina, ninguno de los campeones, ninguno, para mí el más grande fue Monzón. Fue bicampeón. Ganó dos títulos, AMB y Consejo. Si yo fuera hombre, si yo fuera varón, yo tendría, no sé, una colección, qué sé yo, de Mercedes. No, porque tiene cuatro. Aclaremosle la gente. Exacto. Con el que ganó el viernes tiene cuatro títulos. Es que ningún hombre en el país, ningún campeón ha hecho lo que hice yo. Ninguno. Vos los amontonás a todos. Y ninguno ganó cuatro cinturones. Nadie ganó tres cinturones. Lo máximo que han ganado son dos. Ni Maravilla Martínez. Por eso te digo, la única diferencia que a mí me duele y me arde y me molesta, y estoy peleando por eso, porque yo gano por knockout y peleo mejor que muchos hombres, porque vos ves a veces peleas de varones, te aburrís, te dan ganas de irte a comer un choripán, porque es más divertido. O sea, pasó que en la última pelea de Maravilla Martínez, por ejemplo. Sí, yo lo vi más en el piso que parado Maravilla. Sí, y ganó. Sí, bueno. Por eso te digo, la injusticia de ser mujer, de ser la mejor, de superar a muchos hombres y de ganar el 1% de lo que ganan ellos, es horrible. Espero que eso cambie. ¿Cómo se puede cambiar? Tenemos una presidenta mujer. ¿Y cómo se puede cambiar eso? Tiene que hacer algo, Cristina, no sé, interferir ahí en... Sí, pero Cristina, conmigo yo ni la conozco. Yo debería conocerla, por ser la única en el mundo y en el país, y nunca me ha recibido. He pedido miles de veces por televisión, no porque yo sea, yo no soy política, no tengo partido político, pero soy la única en el mundo que tiene 4 títulos, y por eso tengo el derecho de conocer a la presidenta, a la presidenta, al gobierno del pueblo argentino, porque yo soy argentina. ¿Ha recibido un montón de deportistas? A mí no me ha recibido nunca. Qué raro. Todavía estoy esperando. Qué loco, no, porque tenemos el orgullo de tener a una cuádruple campeona mundial, es de Argentina, y tal vez se valoran otros deportes, o en el mismo deporte se valora más lo masculino que lo femenino. A Maravilla lo recibió. Sí, por eso lo digo. Y lo apoyó, sí, en su pelea. Así que estoy esperando. Y ustedes necesitan muchísimo el apoyo. Sí, por supuesto. Bueno, pero yo quiero saludar a una persona que es de boxeo, que apoya el boxeo, que es el Palo Oliver, el intendente de Santo Tomé, que hizo posible... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Así, así como la bestrú. Qué grande. No, que me perdone, fue con todo respeto, por favor. Con todo respeto al intendente, por Dios. Es con todo respeto que digo que tiene huevo, porque yo digo, lo que ha hecho Oliver es histórico, es histórico, de hacer un título mundial en Santo Tomé, de darme un lugar y de apoyar este deporte, es histórico. Yo no soy política, pero la verdad es una gran persona, es un amigo, y bueno, y estamos en la historia, le mando un beso grande a él y a la municipalidad de Santo Tomé, que hicieron posible que yo peleara. Aguante Oliver nomás, yo lo apoyo en todo. Yo lo apoyo en todo. Muy bien. Bueno, justamente vamos a ver un clip que tenemos preparado, que justamente es de esto, ¿no? De la pelea, esta era la presentación a la conferencia de prensa. Qué linda que estabas pintada, todo así de... Ese body painting, ¿cómo era? Mitad máquina, mitad mujer, que es lo que me convertí. Porque lo único que hice fue entrenar, entrenar y entrenar. Bien, bueno, te invitamos entonces a ver las imágenes, que son gentiles, de Dante Pia Pauli, que nos brindó todas las imágenes y de Canal 9, el programa En el Área, y vemos entonces este clip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alejandra tiene una gran virtud, es muy difícil ganarla. Si la rival es buena, ella es mejor. Si la rival es fuerte, ella es más fuerte. Y tiene coraje para regalar. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que ves estas imágenes, calculo que debe pasar un montón de sentimientos y sensaciones en tu persona y esto es producto de mucho esfuerzo, ¿no? Calculo que también habría que mencionar al entrenador, a todas esas horas que uno le dedica al gimnasio Sí, por supuesto, quiero agradecer a mi entrenador Guillermo Serra, a mi hermano Marco que está conmigo, que me acompaña a Jesús, también mi otro hermano que se viene, que está en Río Cuarto estudiando y se viene y bueno, a Mariela Blanco de Santa Fe, de la Dietética Chalay, a UPCN que me apoya también qué sé yo, a Lotería que me apoyó para esta pelea, a la Secretaría de Deportes muchísimas gracias, sin todos ellos yo no podría entrenar imaginate lo caro que es un entrenamiento para una campeona del mundo el entrenamiento, la zapatilla, la ropa, la comida, el gimnasio, no es fácil Alejandra, ahora que decís eso, quiero preguntarte para que le preguntes a la gente ¿cómo es un día tuyo? Vos te levantás ¿Qué comés? ¿Qué comés? ¿Qué comés? Porque la verdad es que es pura fibra Es pura fibra ¿Qué comés? Bueno, me levanto a las 5 y media de la mañana para arrancar a las 6 y media en el Parque Sur donde hacemos toda la parte de aeróbica o anaeróbica de correr, de hacer piques, escaleras, saltos, desplazamiento bueno, un trabajo muy largo y muy fuerte, agotador, con mi entrenador y con mi hermano después me hago, bueno, ¿qué comés? ¿Qué comés? Para terminar con el entrenamiento Mirá que tenemos una nutricionista Justo, justo después vamos a hablar de ese tema ¿Quién engorda y quién no engorda? Bueno, te digo, el segundo entrenamiento es arranca a las 2 de la tarde hasta las 4 y media donde hacemos la parte de boxeo todo lo que es saltar la soga, pegarle a la bolsa, hacer guantes ¿Qué más? Hacemos sombra, manopla, todo lo que es boxeo y después a la noche doy clases de aerobox de 7 a 9 donde hacemos muchas abdominales, gimnasia, rodillazos, patada, cintura está muy bueno y que también es parte de mi entrenamiento o sea, son 3 turnos por día ¿Qué como? Yo quiero saber qué comés De todo ¿Y con ese desgaste? Como pollo, como carne de vaca y cerdo como frutas, verduras, como fideos, arroz, como huevos, qué sé yo De todo ¿Te comés un asado? Sí, me encanta, el asado es mi debilidad Después de la pelea del viernes El asado es mi comida favorita No, también antes de la pelea pero por supuesto que no como chorizo, chinchulita y pa' gorda eso no lo como Eso no podés Pero sí como costilla, vacío, marucha Todo Se me está haciendo agua la boca Sí, a nosotros no estamos Escucho ahora me diría que uno no comió todavía No, yo tampoco Alejandra, ¿y cómo fueron los festejos después del viernes? Bueno, con la familia Lo que se pueda contar, ¿eh? No, no, está todo bien No, porque, mirá, te lo voy a contar Terminamos la pelea tan tarde que no había un lugar abierto ni en Santo Tomé ni en Santa Fe Me cagué de hambre No comimos nada Tuve que esperar hasta el otro día para desayunar No, no hay derecho ¿En serio? ¿De verdad? Yo digo, ¿lo digo o no lo digo? Va, lo digo Sí, bueno, eso es un llamado a la atención ¿Algún lugar abierto? Tiene que ver, por favor Tiene que ver, por favor Para recibir una campeona ¿Y un champancito? No, no, alcohol no Cero alcohol Ah, eso es fundamental, ¿no? Cero alcohol Cero alcohol nunca O sea, en ninguna fiesta del año En ninguna época del año ¿Cerbeza? No, no ¿Cómo nos costaría un año a usted y a mí? No, nada, nada Agua mineral, agua y gaseosas tampoco Y Alejandra, ¿y al otro día cuando te levantás ¿Te duele literalmente todo? Todo ¿Desde la punta de las raíces del pelo hasta el dedo del pie? Sí, incluso te duele lugares que vos decís ¿Por qué si no, por ejemplo, te duelen las piernas? ¿Te duele el isquiotibial o de los cuadris o de los glúteos? Yo digo, ¿a dónde me pego si en las piernas no me pego? No, te duele todo el cuerpo justamente por Bueno, por la tensión muscular, por los nervios, por el estrés Sí, te duele todo Ahí estamos viendo justamente segmentos de la pelea Bueno, te preguntaba hoy cuando veíamos el primer video Si en algún momento pensaste que se te podía ir Si podías perder la pelea Me dijiste que no, siempre para adelante No, jamás, jamás Yo he sufrido lesiones, por ejemplo, en México, en Tijuana Que fui a pelear contra la campeona Que eso fue la hazaña más grande que he hecho De ganarle afuera a la campeona mexicana Yo me quebré la mano en el tercer round Ya la había tirado dos veces en el segundo Y me quebré la mano Y peleé con una mano quebrada Y veía que por momentos me ganaba el round Y sin embargo yo decía Dios y la Virgen saben que yo soy la mejor Y no voy a aflojar y voy a seguir hasta el final Y la noqueé con la mano que me quedaba bien Con la zurda Claro, bueno, hay que destacar Tenés tres, cuatro puntos Sí, 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 sí Me pusieron dos clavos acá en la mano Y la Roca Flores, digo, para aquellos que no estamos en el mundo del boxeo Y que no conocemos demasiado ¿Era una buena rival? ¿Tenía condiciones? La mejor, la mejor Era realmente una roca Es una roca Porque las piñas que recibió Que aguantó Parada, de pie Te puedo asegurar que en otra boxeadora hubiera caído en el primer round Le pegué tanto y tan duro Que realmente Fue campeona mundial la roca Le ganó por nocao a la campeona Tenemos que destacar esto Que no me trajeron una chica que es boxeadora No, fue campeona del mundo en 63.500 Ganando por nocao a una campeona A Chris Namur Entonces, yo creo que Tenía unos laboreles muy, muy grandes Yo sabía que me enfrentaba con una muy buena rival Y una rival que tenía su peso natural Yo tenía 57 y ya tenía 63 O sea, yo tuve que subir Vos llegaste a 62.400 Sí, sí Llegué a ese peso Pero, sí, muy buena rival De primer nivel De primer nivel Tenemos unos mensajitos Que empezaron a llegar para Alejandra Dice Recordamos el número para que sigan Mándome mensaje que es 156, 158, 818 Dice Un beso a la locomotora Una genia, María Alejandra es un ejemplo de deportista Walter De Candioti Locomotora, campeona, genia Impresionante la pelea Raúl de Santo Tomé Bueno, muchas gracias Aguante Santo Tomé Que ya está en mi corazón Y en la historia Somos historia, Santo Tomé Somos historia Qué bueno El mundo entero Cuando nombre Esta hazaña que he hecho Del cuarto cinturón Va a nombrar a Santo Tomé Al intendente de Santo Tomé Y a toda la gente Me alegro tanto Tanto Estoy tan orgullosa Agradecida Que no tengo palabras Pero me alegro De haber sido En Santo Tomé Este gran espectáculo Este sueño El sueño de mi vida Lo cumplí acá En esta tierra Tan hermosa Que es Santo Tomé Y lo bueno Es que es algo mutuo Porque Santo Tomé Te brindó el espacio Para que vos pelees Y vos nos brindaste a todos Este título Que nosotros como argentinos Tenemos que enorgullecernos Así se dice De tener una deportista Aquí nomás Aquí Hoy en nuestro piso Campeona del mundo Encima ¿Qué es lo que viene Alejandra? ¿Cómo sigue todo esto? Y ahora bueno Defender Defender lo que gané Defenderlo con todo Seguir entrenando duro Y bueno Y esperar De que De pelear afuera O de que Que eleven La bolsa Que eleven La bolsa Porque si no Yo tengo que estar Pidiendo una pelea por mes Para poder vivir ¿Y la bolsa de cuánto es? Mira La bolsa es muy pequeña La bolsa Te doy un ejemplo No te digo la cifra Pero Con mi bolsa Yo me puedo comprar Un juego de living Bueno Pero eso De veras De veras ¿No llegas a un auto? No No Ni usado No 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 llegas Ni a una La verdad que Sí La verdad que una vergüenza Que una deportista De Ni usado De tamaña envergadura De que tiene Ni un fitito Ni una moto Ni una salida No, no El auto que yo tengo Porque yo siempre tuve auto Antes de ser deportista Siempre tuve auto Yo siempre me dediqué al gimnasio Era dueña de un gimnasio Y renuncié a eso Para seguir con el boxeo Porque no podés atender un gimnasio Y a la vez entrenarte Y ser boxeadora Yo siempre tuve auto Por eso tengo mi auto Pero con lo que yo gano No me puedo comprar un auto Ni usado Si quiero Hoy mencionaste la pelea del 2008 Con la tigresa cuña Decís que te robaron esa pelea ¿No? Me la robaron Y ahora tiene que pelear conmigo Eso 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 No sé si está en Plutón No sé si está en Plutón O en Marte O en Júpiter Porque desapareció Mi pelea Mi pelea Debería haber sido con ella No por este título Pero yo debería haber defendido Mi título pluma Con ella Porque ella era la número uno Del ranking Y se escondió Desapareció O está bajo la cama No sé dónde está Bueno Ahora quiero que salga Porque quiero pelear con ella Porque quiero noquearla Tengo ganas de noquearla Rápido Rápido No le va a durar 5 rounds No, no, no No me va a durar 5 rounds Esta me puede durar 3 Ah, mierda Y se viene entonces la pelea ¿Vos lo estás esperando? Está escondida Está escondida Así que bueno Vamos a ver si Que salga de abajo de la cama Y que pelee Si realmente dice que es boxeadora Que es buena Bueno, yo no soy boxeador Pero me gustaría Yo te quiero ver Vamos, Diego Quiero que me dijes algo A ver cómo es No sé si hay tiempo Sí hay tiempo Tenemos Tenemos unos 5 minutos A ver Permiso, ¿no? Estos son tus guantes Sí Estos son del día No, pero te lo vas a poner ¿Vos o me lo pongo yo? Porque si me llega a pegar ella Estoy al horno Yo dije que había muchas mujeres Que queríamos estar En el lugar de Alejandra A ver Bueno, ¿qué es lo que quieren? Que le peguen ¿Quieren que le peguen? Sí Tengo que terminar el programa A fin de año, por favor Nos ponemos uno cada uno A ver A ver Dale Surdo Vamos a sacarlo para que Vamos a hacer ¿A dónde quieren el de los cabos? Esto es un programa Esto es un programa en vivo La mandíbula No es así esto El contrato no decía Vamos Voy a enseñar Para toda la gente La audiencia se dice, ¿no? Sí Sí la audiencia O el televidente Yo quiero música Quiero música de rock No, de rock O de rock De rock Mi tema es de rock Bueno, golpes de knockout ¿Sí? Vamos a enseñar los golpes de knockout ¿A dónde? ¿Vos querés knockear? Por ejemplo, vos ¿Querés knockear? A él Y a Matías Al productor y al co-conductor Vamos a hacerlo Ahí está Vamos A ver Ah, no, pero eso no va a pegar en serio Ahí está Bueno, último programa en el corrido Se quedan sin conductores Para que abren las cosas Ahí está Yo te voy a enseñar Vamos con Bolanio Bueno, alguna diferencia tenemos hoy yo Bien, guardia de rock Perfecto Muy bien Perfecto La mano en el mentón Ahí Exacto La mano en el río Bien Un golpe de knockout ¿Cómo te llamas? Jessica Jessica Para noquearlo a A Diego A Diego Diego el demoledor Bueno, quítale ¿Cómo está el abdomen de Diego? Sí, está ¿El demoledor no tenés gusto? Demolido Bueno, vamos a poner La Barbie La Barbie La Barbie Contra el demoledor El demoledor Queda ahí abajo Queda ahí abajo Queda ahí abajo Vamos No vale golpe abajo Un golpe no No, no vale golpe abajo El golpe de knockout Es en la zona del mentón Acá en la punta de la pera O en el costado Así que vos con la derecha Tenés que estirar tu mano Sí Y llevar todo el peso Yo fui a unas clases de boxeo Pero no me acuerdo En la punta de la pera Del demoledor No voy a permitir Que me quedaba ahí Vos tenés que cubrirte ahí Pero ella tiene tanta fuerza Que te va a romper la guardia Exacto Otro golpe de knockout Te lo enseño a vos A ver Es en el hígado De la Barbie Por favor Tienes que hacer Un pasito al costado Buscar el hígado Y yo ahí Y darle con Ahí Exacto Con tu mano izquierda Ah Hígado es con la izquierda Ahí Ahí Acá vale Acá es el hígado No sea anatomía Por favor Acá es el hígado Exacto Ahí Ahí Perfecto Eso que te hace Te duermen las piernas Y no tenés No tenés como caminar Como movilizar Y con estos tacos Alejandra tampoco Tengo poca estabilidad O sea la tenés servida Ya está Ya está Ya está Se quedó quieta Ya te tengo ahí Otro golpe es el reflexo solar En la boca del estómago Ahí Ajá Ahí Pero así tiene que ser Ahí Puede ser en gancho O puede ser en recto Me gusta como el gancho Así Así Y si no En recto Y el último Y el último Y el último Cuando están cuerpo a cuerpo Cerquita Están peleando de cerca Vos Y cuando No, no, no No me toques No me toques Le bajas el codo Y le mandas Al mentón o a la siena O te muerdo la oreja Y listo No vale eso Muy bien, muy bien Bravo, bravo No podemos aplaudir Yo lo lamento Pero al título Me lo llevo yo Es un trucho No ganó nada El demoledor Bueno, Alejandro La locomotora Liberas En horario corrido Un placer enorme Haberte tenido Bueno, muchas gracias A ustedes Bueno, gracias Gracias por invitarme Como no voy a venir A la tierra Donde gané mi cuarto cinturón Donde ahora es historia Santo Tomé Ahora y para siempre Y bueno Quiero agradecerle A todos ustedes Y al intendente Una vez más Por haber hecho posible Que esta campeona Logre su cuarto cinturón Gracias Gracias a vos Un aplauso grande Entonces para ella Hacemos una pausa Enseguida volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!